En el video anterior hablamos de los manubrios y todos los accesorios, también de las bicicletas que usamos pero vamos a hablar ahora específicamente del portal forjas Bueno, hay cositas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de comprar el portal forjas como la altura del asiento y que tipo de carga le vamos a poner y también la altura a la que va a quedar colgada la alforja así que esos son los temas que vamos a hablar en este video Bueno, en nuestro caso, por eso queríamos hacer el video tenemos tres tipos de portal forjas diferentes uno que hicimos nosotros y dos que compramos y los dos que compramos son diferentes así que ahí en esa diferencia van a ver qué les va a convenir más para su caso Bueno, en mi bicicleta tengo un portal forja que se llama flotante porque se agarra desde el asiento y bueno, da la sensación de que está como flotando Es un portal forja de aluminio, pesa más o menos 1,4 kg y soporta 50 kg de carga super importante que es a tener en cuenta son los agarres del portal forja en este caso, como dije, va agarrado al asiento tiene tres agarres y la otra cosa a tener en cuenta es las posiciones que tenemos o las opciones que tenemos para agarrar las alforjas Bueno, en este caso, el portal forja flotante tiene un agarre que es al asiento y trae el segundo agarre que es este, también regulable eso está bueno, pero solamente trae esos dos agarres en mi caso le agregamos uno más de aluminio directamente al cuadro, de los dos lados en el caso de los portal forja flotantes es súper importante ver el diámetro del caño del asiento hay tres diámetros diferentes del caño del asiento en mi caso yo lo compré sin saber eso y como pueden observar acá el diámetro es mucho más grande el del portal forja que el asiento entonces tuve que agregar acá por dentro una chapa que espesore una planchuela tipo buje ahí que espesore el caño del asiento así poder agarrarlo y que este de acá no se gire con la fuerza y el peso entonces eso es muy importante tener en cuenta el ancho del caño del asiento bueno, como les dije antes yo agregué para mayor estabilidad un soporte extra y este de acá normalmente va en el centro depende del uso que le vayan a dar puede funcionar muy bien o agregar uno extra como hice yo para el tema del agarre de la alforja en mi caso solamente tiene un solo agarre que es acá arriba y a mi gusto para hacer cicloturismo es un poquito alto capaz que si se puede bajar un poco más la alforja más o menos a esta medida sería lo ideal ahora les voy a mostrar bien para que se entienda bueno, estas son las alforjes que usamos nosotros les vamos a contar bien en el próximo video donde conseguirlas y que tienen de muy bueno bueno, como pueden ver acá tenemos un ancho que ese ancho también hay que hacerlo coincidir con el portal forja como vemos en este caso acá en el medio no entra entonces toca ponerlo o más adelante o más atrás y en mi caso como ese ancho ya viene predefinido no lo podemos regular no puedo engancharlas acá abajo a la alforja que ahí ya me bajaría el peso y quedaría mucho más bajo no puedo hacerlo este portal forja flotante permite solamente esa altura y queda más o menos a esa altura que me parece bien podría ser mejor si quedaría un poquito más baja le daría un poquito más de estabilidad a la bicicleta bueno, y otra cosita que se me estaba por pasar es que este se puede regular de correr la parrilla o más adelante o más atrás con estos tres tornillos que trae acá ahí abajo podemos correr la parrilla completa o más adelante o más atrás yo la tengo casi atrás de todo y bueno una recomendación que yo siempre hago es poner una soga ya fija acá para que no perderla y para cualquier cosita que querramos cargar ya tenemos las soguitas ahí para atar bueno, en mi caso por la altura y del asiento que yo tengo no se podía el mismo portal forja que Nico el portal forja flotante ¿sí? entonces tomamos la decisión de comprar otro diseño ¿sí? que es un diseño con tres agarres ¿sí? ese no le agregamos otro ya venían ya los tres uno por acá ahí al medio y acá abajo al cuadro y como lo dijo Nico más agarres tenés más estabilidad en el portal forja tenés entonces eso es súper importante ¿sí? ese portal forja es de hierro ¿sí? lo podemos ver acá que ya se oxido fue la pintura y pesa un kilo y medio ¿sí? y soporta igual que el de Nico hasta 50 kilos ¿bien? las diferencias con el de Nico es que el mío se puede regular también acá y acá ¿sí? en varias direcciones digamos ¿bien? y también acá yo tengo diferentes posiciones para poner la forja ¿sí? acá más alto y siempre mirando bien la altura acá porque tengo dos panchuelitas entonces para que le dé el ancho o si no en ese y de hecho vemos que este es mucho más usado acá lo pongo yo pongo la alforja acá así de hecho lo más al fondo posible porque se puede también poner acá pero para mí es un poco más alto un poco alto digamos sabiendo que tengo otro bulto acá que viene encima si es el prefiero y que trae más estabilidad si lo pone más abajo bueno por último vamos a hablar del porta alforja delantero que es el que fabricamos nosotros mismos y bueno la verdad que quedó muy bien lo hemos probado durante 5 meses estuvimos en la montaña estuvimos en la ruta en un montón de lugares y no se movió ni tampoco tuvimos que hacer ninguna modificación la verdad que nos llevó unos 3 o 4 días hacerlo desde que tuvimos el diseño porque intentamos algunas cosas no funcionaron hasta que salió este ejemplar y bueno tuvimos en cuenta también las mismas cosas que hablábamos en el porta alforja de atrás nosotros acá íbamos a llevar algo entonces hicimos un recuadro con estas dos planchuelas donde llevamos siempre la caja que va con la tecnología y también tuvimos en cuenta tener un agarre acá para la alforja o acá que son dos alturas diferentes también nos permite tener el centro de gravedad más arriba o bueno en el caso de que haya piedras en el camino o más abajo que es donde lo usamos mayormente para tener el centro de gravedad lo más bajo posible entonces eso hace que la bici esté lo más estable posible es súper importante lo hicimos todo de hierro también es mucho más pesado calculo que aquellos debe haber quedado como de dos kilos o me arriesgo a decir dos kilos y medio y como pueden ver tiene una planchuela acá que está soldada al mismo cuadro donde la abrazamos a la suspensión con estas dos abrazaderas dos abrazaderas de cada lado la verdad que está funcionando súper bien nosotros lo hicimos porque en Argentina al menos no se conseguía un buen portal forja adelante o al menos no sé si no averiguó muy bien capaz que sí se consigue creo que si en el país donde ustedes estén se consigue un portal forja delantero vale la pena comprarlo directamente y no hacerlo nosotros acá teníamos todas las posibilidades teníamos el galpón con todas las herramientas con la con la sabiduría de soldar y hacerlo pero bueno te lleva tu tiempo y capaz que el precio o el costo termina siendo casi el mismo que comprarlo hecho así que bueno siempre recomendamos si hay uno hecho que esté bueno liviano que tenga diferentes posiciones y demás vale la pena mejor por ahí comprarlo bien entonces tres cosas son muy importantes al momento de elegir y comprar su portal forja primero el peso segundo los diferentes agarres que tenemos más agarres más estabilidad y después el tercer punto son las posiciones de las alforjas si más arriba más abajo y hablando de alforjas en el próximo video le vamos a presentar qué marca usamos qué tipo de alforjas son y qué contienen entonces quédense nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video